Venir laburando con Ale Vázquez siempre, el mismo equipo de laburo, más o menos ahí creo que sentimos, bueno, como que se empezó a notar un poquito ya esa diferencia, a partir de ahí me parece esto que decimos. Me quedé con esta curiosidad, perdón, como que ustedes nunca quisieron ser un trío, digamos, siempre quisieron ser más, ¿cuántos más? ¿Un cuarteto, un quinteto? Y mira, mi guitarra había... Al principio, sí, sí, al principio, después nos vino cómoda el hecho de ser tres, pero al principio era la idea de que fuera más gente, que fuera... En realidad no solo violero, había percusión, había, era como, era más amplio, porque no había una, che, vamos a hacer un trío, ni siquiera qué música iba a salir, ¿no? Sí, un cantante, la idea era tener un cantante, tocar el bajo nomás. Ah, ¿y qué pasó? Y digo, ¿cómo fue que quedaron siendo ustedes tres? Mejor, ¿no? Por eso igual te digo lo de la pregunta que hacíamos antes, era un poco de eso, de que éramos los tres que iban, bueno, a ver, tipo, no vino, y no va, y éramos siempre los mismos, pasaba el tiempo y éramos siempre los mismos, y bueno, ¿será que tenemos que ser un trío? Componer y... ¿Será que somos nosotros? Somos nosotros, y hay que meterle una letra, una voz, y bueno, qué sé yo, cantate algo. Y bueno, vos, y tocás la batería, tocás. Tengo mucha curiosidad por revisar los inéditos, muchachos, podemos pasar, aunque sea un cachito por cada uno, el track número 13 es el que tiene como invitado a Ciro Pertuzzi, y es el que empezamos a hacer sonar ahora, los vamos a intervenir un poco, porque están inéditos, no queremos que nadie se los robe y eso, pero, mientras empieza a sonar, me pueden ir contando la historia del tema, y bueno, y qué hizo Ciro y demás. Sí, nosotros armamos las músicas, ¿no? Teníamos clara la música que le íbamos a dar a cada uno. Y habían pensado la música para cada uno. En realidad, perdón, este tema arrancó como un incidental de la película. Nosotros hicimos música incidental para momentos que se contaba la historia, que la directora nos dijo en su momento, en vez de poner otra música, ¿por qué no querría poner algo de ustedes? Pero bueno, viste que si estás contando cómo se generó la historia, es como poner Sacate la Mierda todo el tiempo arriba, es como que es raro, y nuestros temas tienen otra intensidad normalmente. Y me acuerdo que esto era algo que había salido en las músicas incidentales y se transformó en una canción. Eso fue lo que dice Corba, que después la desarrollamos más como canción y se la dimos a Ciro, sin mus, sin letra, perdón, sin boceto melódico de alguien que cantara arriba. Esa fue la idea para los cuatro temas. Toma, haz lo que quieras. Y Ciro le puso Constrictor. Escuchemos. Ciro le puso. Mirada letal Dispuesta para lo peor Desperta Ahogado en tu respiración Desperta Al tiempo de escapar Estamos presentándote hoy como ayer, lo nuevo de Carajo, lanzamiento de lujo que incluye una peli, un documental, DVD y un CD con 12 canciones del show del Luna Park del 2014, el segundo Luna de Carajo. Y cuatro inéditos que estamos recorriendo en los que hay cantantes invitados que además le pusieron la letra ahí a coro tuyo ahí, ¿no? Corbata. Igual corito si metías ahí. Sí, sí. Después nos sumamos nosotros, ¿no? Con Terry más haciendo coros o alguna intervención, pero bueno. Yo un poco me corrí, ¿no? Con el cantante y dejamos lugar. Y creo que eso fue un poco lo divertido, ¿no? Porque al principio era gracioso. Vos decías, pero no sé, contame, a ver qué se te ocurre. Y yo le oro. Yo no quiero pensar nada porque si no es como siempre lo mismo, lo que hacemos siempre en Carajo, ¿no? Yo sé que a vos se te van a ocurrir cosas totalmente distintas de lo que se me puede ocurrir a mí, lo que se puede ocurrir a Terry. ¿Y lo sorprendieron? Digo, ¿con qué letras aparecieron estos amigos? Sí, en realidad. Este tema me acuerdo que mandó un mail Ciro y creo que él estaba en Córdoba y ya se había llevado el tema. Curiosamente él viene un día a la sala y él ya tenía otra, algo de música. Yo llego por las dudas, dijo, porque en ese momento le mostramos la canción y me acuerdo que él tenía una canción que era obviamente distinta, pero que algo de lo que habían ya armado melódicamente en su voz pegaba con lo que ya... Él dijo, mira, esto, si yo ya tenía para esta canción, queda tranquilamente para eso, ¿no? Después se fue y nos mandó un mail con lo que estaba imaginándose con la letra, ¿no? Y esta cosa de imaginarse una historia, él lo hizo con un paralelo, lo primero se puede entender, es como una mujer, una relación, ¿no? Igual, él dice que con la víbora, ¿no? Claro. Que la saca y que el amor la tiene a su lado, crece la víbora, pero solo para comérselo a él. Claro. ¿No? Por eso es el hecho del constrictor. Pero él lo hablaba en el sentido también más amplio, que eso puede ser tu propio ego, eso puede ser muchas cosas y... Y si vos ves el mail, porque eso estaba bueno de cada uno de los personajes con los que hicimos las cosas, cómo lo encaraban, ¿no? Ajá. Y esto de él mandarnos un mail, de escribirnos toda su... Creo que al toque para nosotros era como... Está siendo uno de nosotros también, porque se lo está tomando desde ese lado, ¿no? Con toda la seriedad, comentándonos a nosotros qué nos parece, tipos que yo, o sea, Ciro tiene años como todos y un respeto, una cosa, y el tipo, sin embargo, con la humildad, ¿no? Decirte, mira, esto es lo que se me ocurre, pero, o sea... Claro, bueno, quiere que les guste, obviamente, ¿no? Y por ahí pasa, ¿no? De la experiencia estuvo divertido que ahora con el resultado ya, ¿no? Como ya plasmado, como que se ve los mundos de cada uno también, un poco, ¿no? Con sus otras bandas, ¿no? Jauría, ¿no? Y Masacre y Catupecu, como que... Es loco que ahora en el resultado podés realmente ver como la esencia de esos artistas también, ¿no? Y de lo que te gusta de esos artistas. A ver, pasemos a Wallace. Pasemos al track número 14, es Invisible, la canción, y aquí es Wallace, claro, de Masacre, el que pone la voz y la letra. Está bueno, ¿no? Contestarle, ¿qué te parece? No, me parece media poronga, pero bueno. ¿Sí es lo que tenía parada? Claro. Lo importante es que le aparezca tu nombre. A ver, no sé lo que quieras. Paso a caminar, me acompaña él, tiene dos motores, como no lo ves, si está acá. El estilo inconfundible de Wallace para las letras, ¿no? Sí, como no lo ves. Y esta qué historia tuvo. Y acá jugamos un poco, que eso, es lindo lo que pasa con cada uno, ¿no? O sea, si lo viste, como es compositor y está acostumbrado, con Wallace, ¿viste? Era un poco más tímido, había como que ir sacándolo un poco, integrándolo, animándolo, ¿no? Como más reservado. Pintó, ¿viste? Cuando hacés las letras, la melodía que le mandás fruta, ¿viste? Le va a chupir. Claro, y esto como que tenía como una especie de, no sé qué decía, como un anonino, quedó como algo de un robot, ¿entendés? Ahí en el aire. Y ahí un poco se agarró para la letra que cuenta un poco eso. Claro, claro, dijimos, me vamos a jugar, ¿viste? Que él tiene muy presente esa cosa media bizarra, con los muñecos, ¿no? Los robots de lata. Y dijimos, bueno, un amigo invisible, ¿no? Trayemos que es como, ahora que está de moda el bullying, todas esas cosas en la escuela, como algo del futuro, ¿no? Como unos niños del futuro y con su mascota, que es un robot, pero bueno, era invisible. Estaba todo en la imaginación del nene. Y había una parte que era espectacular, que todavía no lo han escuchado, pero es un recitado que hace en el medio. Ajá. Y ahí tiraba el guachupil y era Zarlanga de la Zarlanga. Creo que quedó, si vos le preguntás a Levaje, lo que se hace es Zarlanga, quedó, pero cuando lo escuchamos, vos dices, no, y acá una parte recitada, claro, algo como Zarlanga de la Zarlanga, de la Zarlanga, y cuando lo escuchábamos después. Escuchás Zarlanga, solo escuchás Zarlanga. Escuchás Zarlanga, boludo, es como que le podés hacer el mejor recitado que no, vas a querer Zarlanga de la Zarlanga, boludo. Seguramente vos querés escuchar la canción entera, claro, vas a tener que esperar unos días, porque todavía no, todavía no, pero en 10 días sale. A ver. Este era el. Zarlanga. Zarlanga. Te da el nombre del disco, Zarlanga. 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 Un totem que de tan alto nos sacó. Que está como entusiasmándose con los recitados, Wallace, porque viste que en el último disco de Masacre también tiene, ¿no? Sí, una marca recitada, eso fue a pedido nuestro, por favor. Tirate un, tirate un parto, era. Necesita un poquito. Tirate una Zarlanga. Les propongo lo siguiente, hacemos una tandita y después de la tanda les mostramos un poco de los otros dos inéditos de hoy como ayer, de Carajo, y te contamos cómo hacer para llevarte alguna de las entradas que tenemos para la Van Premier en el Gomont de hoy como ayer. Chao. Presentaciones exclusivas es el miércoles próximo a las 3 de la tarde, lo digo, para que te lo vayas agendando. Ya volvemos. Desde el fondo ya suena cicatriz. Mamita, que lindo. La canción que tiene a Canario de Plan 4. Ahora va a entrar y te lo va a decir en la clara. Se va a notar que es Canario, ¿no? Mirá. Marina María Hidalgo. Ahí va, ¿eh? Y dice. Me enfrenté a un ángel camino y no fui dispuesto a perder. Cicatriz es la canción, el Canario de Plan 4, el que hace este gutural, ¿no? De profe, por otro lado, de gutural, hablábamos hace un tiempito con él, que nos explicaba más o menos cómo va la técnica. Una técnica que me imagino cantantes como ustedes deben envidiar, ¿no? En un punto, ¿no? Sí, claramente. Yo grito a alguien que me corrió y ya me morí. Claro. Ya está, ya está. No me quedé sin voz. Él, él, le decíamos, loco, la parte estás al lado, un volumen tremendo. No te, no, 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 viste, pues tranquilo, nunca se queda sin voz, te pega unos gritos. Claro. Aparte, te hace, tiene todo como los yestes, el gutural agudo, el gutural grave, ¿sabes? Cuando se... Y yo decía, Terry, envidiar, porque no te digo que a ustedes a lo mejor les gustaría cantar siempre así, pero te vendría bien poder cantar así alguna vez. Total. Yo creía que gritaba, yo pensé que lo estaba haciendo cuando... Ah, no, no, lo mío, no. Ah, no, no. Lo mío es gutural para niños. Casi, semi-gutu. Gutu para niños. Gutu. Gutu light. Bien, tremendo lo de Canario, que es una referencia también, ¿no? Digo, para el género. Un abogador, un obrero, un soldado de metal. Fue el que primero trajo, trajo. Hice la letra, hice todo. Hojas para todos. Tomá, tomá, tomá. Me acuerdo cuando era flaco. Iba al gimnasio. Qué buena memoria. Bueno, lo que hicimos ahora fue que dijimos, está bueno hacer video de esto, hagámoslo. Bueno, los hicimos cuatro videos en un día, también una locura. Video de registro en el estudio del paso de los cantantes. No, videoclip. No, videoclip. No, videoclip. Los citamos a todos, lo hicimos acá en el Malvinas. Muy divertido. Como en la base, ¿no? En la cancha, en el centro donde arranca la pelota. Como estudio, lo usamos. Y básicamente hicimos todos los cuatro videos. Y también fue genial. El Canario vino a lo último. Y esto que me decís vos, que él, cuando era flaco, pobre, pero el tipo tiene un agite, toda una cuestión. Pero claro, ya estamos grandes, nos pasa todo. Claro. Viste, uno quiere parar el video, papá, papá, pasa la primer toma, estás... Sí, le salía lindo, ¿no? Le salía uve, chabón. Pará, pará, quiero filmar eso. Quédate quieta. Decía, quedate quieta. La anécdota del director, cuando termina el video, que lo abraza, y viste al director, me decía, boludo, me abrazó, estaba chivadísimo, no sabía cómo seré. Dale, Seba, es el metal, papá, es así, ¿qué le vas a hacer? El oyente que dejaba el mensaje en la intro de esta canción hablaba de Luna Park. Esto tiene que ver con que hay un Luna Park en el horizonte. No es tema, tal vez, de esta conversación, porque falta un poco, es en noviembre, ¿no? Pero llega la presentación, lo que será la presentación formal, tal vez la celebración de los 15 años, con el lanzamiento de este discográfico. Por eso vamos a volver a romperle la bola a todos estos músicos, porque es el momento para hacer todas estas canciones, tal cual las grabamos. Así que ese día vamos a hacer todo lo posible para que estén ahí todos estos músicos. Sí, si las agendas también coinciden. Ya les avisaron, ¿no? Hay que avisarle con tiempo. Sí, están todos ahí. Están todos peleándose con sus managers, para que no les pongan una fecha. Complicado, porque es un sábado, culpa novia. Noviembre, fin de año, que se toca mucho también. Bueno, muchachos, pero vayan, porque va a ser un momento único, si lo logran. Es bueno aclararlo, porque ahora como que un poco no vamos a estar tocando un capital hasta ese momento. No, veníamos tocando bastante, pero justo ahora nos alejamos del capital, vamos a estar más por el interior, por el país. ¡Repénteme cuando sale! ¡Repénteme cuando sale! ¿Qué cosa? El disco, la película y todo, boludo. Baratito, baratito. No, ¿cuándo, cuándo? La semana que viene, ¿no? Ya me lo quería vender, hijo de puta. Hay una preventa, que vamos a estar como siempre, ahí filmando autógrafo en persona, ¿no? Y dándole la primicia a la gente. El jueves 11. Sí. En Grub, ¿no? En jueves 11, 4 de la tarde, en Grub tenés ahí preventa y firma de discos. Este jueves, ¿no? El jueves que viene. El otro. Y ya después, a partir ya del 12, la idea, bueno, ya va a estar distribuida en todo el país. Miércoles 17 están firmando y prevendiendo también en Rosario y jueves 18 en Córdoba, ¿sí? Así que recorriendo el país con esto de la firma de discos, me imagino muy agradecida por los fans, es una práctica que ustedes tienen también desde hace bastante tiempo y me imagino muy agradecida, valorada, ¿no? Sí, sí, la pasamos bien, es divertido, ¿no? Hay mucho cariño, la gente viene siempre con regalos, con cosas, ¿no? Con dibujos, postes, cosas que hacen. Con todos los discos también. Y todos los discos. Y tiene la razón también de que se lo vendemos como más barato que en cualquier otro lado. Entonces, como que es una onda también para la gente que sepa que, al ser independientes, también sabemos lo que es, obviamente. Pará que me ruga anillo, boludo. ¿Cómo? Me ruga anillo. Es, ¿este jueves no el otro? Sí. Sí. ¿Vas a poder venir o no? Pon ahí, boludo. Vale, se ponen unas gorditas ahí. Escuchame una cosa. ¿La peli? La peli, la peli, la van premier, es el miércoles de la semana próxima. Este no, el otro miércoles. Miércoles 10 de agosto, 3 de la tarde, en el Cine Gomont, ahí en Rivadavia, al 1600, en frente a la plaza de los dos congresos. ¿Tenemos entradas? ¿Le pedimos algo a la gente o las entregamos así nomás? No, no, estamos. Esto vale aclarar. Oye, son apenas 200 entradas para lo que sería el público, ganadores. Ok, perdón. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5, llama ya y te reservamos una entrada. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5, perdón. Porque nada, porque qué sé yo, si van a la puerta, la verdad, lamentablemente no van a poder entrar. Tiene prioridad la prensa, gente del medio, amigos, por eso es como esa cosa. La van Premier, que bueno, nunca la habíamos hecho antes. Por eso, después al otro día sí, ya la onda de cara a cara ahí con los fans y firmar y todo eso. Así que ustedes están más que invitados. Muchas gracias. Toda la gente acá de la radio. Una duda, ¿va a haber después proyecciones en pantalla grande del documental? ¿Están previstas o esta van Premier sería la única por ahora? Estamos intentando, sería una oportunidad en el Bafisi, todavía no está confirmada, pero es una oportunidad. Y después, a raíz de mi participación con lo del video de la AMIA y todo lo que se generó. ¿Qué historia, qué historia? El director, Elio Kapsuk, el director de la AMIA, el director de arte en realidad de la AMIA, ofreció el auditorio de la AMIA también para que vayamos ahí a proyectarla, que eso también está por confirmarse la fecha. Brevemente lo cuento, digo, agregalo, vos, digo, obviamente esto te pasó a vos, es impresionante. Va Corbata a grabar a lo que fue esta hermosa idea de hacer el tema de León, la memoria, en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, a la embajada de Israel también. Y te encontrás con que una compañera tuya de la escuela había perdido la vida en el atentado. Sí, era recepcionista. ¿No lo sabías hasta ese momento? No lo sabía. Marisa Zahid, que apenas, bueno, 22 años tenía cuando falleció. Y fue re loco, encima todo por otro compañero, Martín Gruber, que está viviendo en España, y él desde España, ¿no? Como viendo todo lo que pasa en Argentina, vio la situación y él dijo, che, ahí está Corbata, quizás Corbata ni lo sepa. Entonces yo, nada, lo quería ahí como contar y felicitarlos, una alegría, y la verdad que sí. Ahora, gracias a eso, también me van a poner una placa en la escuela, ahí donde todos nos, todos, egresamos en el 84, ahí en Villacrespo, en, bueno, en memoria también de Marisa. Es una historia conmovedora en el marco de otra que ya lo era, por supuesto, y mucho. Bien, amigos, ha sido un placer tenerlos aquí. Habíamos dejado una canción para cerrar, que no sé, le ponemos un pisador, tosemos arriba o algo parecido, para que escuchemos la que no escuchamos todavía de los inéditos, se llama Maleficio y lo tiene a Fernando, Fernando Ruiz Díaz en las voces. Dos líneas de cada uno para definir la experiencia de grabar con Fernando. Para mí fue, estuvo buenísimo, tiene una energía como que te contagia y... No te puedo creer, ¿en serio? Sí, bueno, sí, no, la verdad que estuvo buenísimo. Yo creo que es la mezcla por ahí que se nota más musical, no solo del artista que canta, porque él metió sus riffs, metió sus cosas, y es como la mezcla que veo yo más... La catupequeó. Sí, la catupequeó, fuerte, fuerte. Un torbellino eléctrico. Y ahí está, ¿eh? Es lo que está sonando. Hoy como ayer, el nuevo lanzamiento de Carajo. Muchas gracias por haber venido, muchachos. Gracias a ustedes. Gran lanzamiento, felicitaciones. Muchas gracias. Llegamos al principio, después del maleficio que... Que nos tocó romper... Que nos tocó romper... Que nos tocó romper... Morir respiando... Y en un sueño renacer... Nací sediento... Pudiste calmar mi sed... ¡Suscríbete al canal!